Que se yo, tal vez porque el amor Nunca llama a la puerta y entra sin... Pues fíjate que el elenco de la otra cara del alma se reunió para rendirle pues un homenaje póstumo obviamente a Miguel Ángel Ferris Solo estaba pensando ¿Y se puede saber en qué? En una de las que perdí la pista hace mucho tiempo Me pregunto qué es la de ella Miguel Ángel Ferris fue homenajeado póstumamente durante las grabaciones de la novela La otra cara del alma sus compañeros le dedicaron un minuto de aplausos Pues yo me siento realmente muy triste era un gran amigo, un gran compañero yo realmente lo conozco desde hace tiempo porque llegamos a hacer teatro juntos enseñaron una obra que nunca se montó Era una persona completamente entregada a su trabajo y sus personajes hablaron por él O sea, ahí está cuántas películas, cuántas series, cuántas telenovelas nos está dejando como testimonio de su talento Cuando yo tuve la fortuna de trabajar con él me dije, ay qué bueno que me toca con ese tipo de personalidades y de actores Sí me consterna mucho, me duele mucho mi corazón porque aparte de gran compañero, gran amigo, gran maestro una persona tan positiva Un talentosísimo actor que se nos va pero mientras mantengamos en nuestros corazones el recuerdo de sus grandes actuaciones seguiré estando vivo porque solo se muere lo que se olvida El actor estaba a unos días de entrar a los foros a grabar una de las nuevas producciones de TV Azteca En Paz Descanse Miguel Ángel Ferriz Bueno, perdónenme la indiscreción pero ¿qué hacía en el reclusorio? ¿A quién fue a ver? ¿Es su mamá? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.